Bienvenido a Mar del Plata a Formarte, un proyecto que te ofrece información sobre los diversos cursos, seminarios y talleres que se realizan en nuestra ciudad. En la edición del día de hoy te presentamos cursos de mozos y camareros de salón, dictado en el Centro de Formación Profesional número 402 Malvinas Argentinas. Los invito a ver a continuación la nota que le realizamos a Mario Oscar Díaz, su responsable. Bienvenidos amigos de Formarte, soy el instructor, el chef de fila Díaz Mario Oscar, soy el instructor de mozos y camarera aquí en el Centro de Formación 402 Malvinas Argentina. Bueno, van a conocer un poco parte de lo que se realiza en el curso en el transcurso del año. El curso está dividido en dos etapas, el primer nivel y el segundo nivel. El primer nivel es lo básico, uso de bandeja, todo lo que es cafetería, desayunos, en hotel, en confitería. Y la segunda parte está compuesta de todo lo que es el servicio de restaurante y eventos. Los alumnos de este centro salen capacitados para trabajar en salones de eventos, en restaurantes, en hoteles de cinco estrellas. No son, a ver cómo se le podría decir, son alumnos que no son los mejores alumnos, son diferentes, trabajan de una manera como corresponde, adecuada. Hoy en día la gastronomía exige mucho, los clientes están cada vez más exigentes. Se capacitan en vinos, lo que es los distintos tipos de vino, cómo macerar y cómo maridar los distintos tipos de vino con los platos de comida. Saben lo que es servir los desayunos americano, continental. Conocen cada uno de los contenidos de los platos, no porque cocinen, sino porque tienen que vender y saber explicar al cliente cómo está compuesto el plato. Desde ya los invito que vengan, nos conozcan, participen con nosotros. Los esperamos y espero que el año 2017 venga con mucho salgura y felicidad y capacítense. Estamos en una ciudad que es netamente turística y necesitamos profesionales que sepan trabajar y tengan un trabajo digno. Gracias por venir a visitarnos en esto, que lo hacemos con mucho amor y con mucha tesón y paciencia, porque nos gusta lo que hacemos. Amamos esta profesión. Gracias amigos y los esperamos. El Centro de Formación Profesional Número 402 Malvinas Argentinas cumplió 30 años de trayectoria educativa, camino que se vio evidenciado en una importante tarea de capacitación y formación permanente, en pos de una educación de inclusión laboral, resaltando los valores éticos y morales. El Centro de Formación Profesional Número 402 nos propone la formación de personas libres, responsables y capacitadas para integrarse al mundo del trabajo. Administración, carpintería, cestería, electricidad, estética, gasista, gastronomía, idiomas, informática, mecánica, servicios y vestimenta son algunas de las áreas de formación ofrecida. Nunca elegir que estudiar fue tan fácil. En Formarte te presentamos Centro de Formación Profesional Número 402 Malvinas Argentinas, ubicados en Jujuy 3550. Comunicate al teléfono 0223-472-9336. Toda la información que necesitas en un solo lugar, cineféricoformarte.blogspot.com. Descubrí el seminario, el curso o el taller para vos en nuestro blog. Profundizando los contenidos del programa y funcionando como centralizador de la información, encontrás en él horarios, direcciones, teléfonos de tus cursos, seminarios y talleres preferidos. Navegar en él es rápido y es fácil. Cuenta con un buscador para agilizar la búsqueda específica y si todavía no te decidiste, cuenta con una amplia variedad de categorías, secciones y títulos para explorar. Un clic y listo. Toda la información que necesitas en un solo lugar. Cineféricoformarte.blogspot.com. Natatorio Plit. Está ubicado en Bermejo 1585. Para informes e inscripción, comunicate al 0223-480-2202. A continuación, un adelanto de lo que se viene en Formarte. En nuestra próxima edición de Formarte, de la mano de su director, Alberto Cabral, te presentamos la Escuela de Formación Profesional Nº 7, Gabriela Mistral. Ahora sí, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Me despido, Mar del Plata. Buen fin de semana para todos. Los espero los lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche con nuevas emisiones. Te presentamos nuestra propuesta. Está en vos, Formarte. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y descubrí el seminario, el curso o el taller para vos. Te espero todos los lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche con nuevas emisiones de Formarte. Un proyecto que te ofrece información sobre los diversos cursos, seminarios y talleres que se realizan en la ciudad de Mar del Plata.